Bueno, ya estamos aquí, fotorreando con D.C.D. y desayunando el tema del cine. Ahorita te comento, porque empezamos con tus comentarios, con lo que te habías preparado o lo que vas a improvisar. Sí, es que gente, no hay algo como muy rescatable en nuestra ciudad de cine. Oye, el verano acabó muy mal, pero después... Pues sí, después de la película del pecesote, pues sí, se comió todo. La tiburón horrible. Yo creo que ya tardó muy poquito en restablecerse lo que es el cine ya de final de temporada. Incluso ya vienen películas que se ven llamativas, incluso hasta la nueva de Halloween me parece interesante. El remake de Suspiria, ¿lo viste? No. Lo está haciendo Luca Guadagino, que es el que hizo Llámame por tu nombre. Entonces es como... Yo al principio cuando supe de que iba a haber un remake de Suspiria dije, a mí me gusta mucho la película de Darío Argento. Pero el último trailer que salió es como lo opuesto a la película de Argento, que busca ser... Mientras que la película de Argento era más estilo que trama, pues tú recuerdas, o sea, lo que tú recuerdas de esa película son los colores, la música de Goblin y aquí, aquí lo que tienen es como que sí... Va a estar más enfocada en una historia más fácil de entender, porque en otra película sí debo aceptar que ese es el problema que tiene, ¿no? Que es como tan onírica que te quedas bueno. Como hace poquito que estaba revisando la de La Bella y la Bestia de Jungkook, ¿tú? Que también tiene ese mismo elemento argumental de... Es que ya se te lo defiende al principio de la película, ¿no? Es que tienes que pensar como un niño. Entonces dices, bueno... Creo que van elementos surrealistas, ¿no? Pero de lo que iba a hablar hoy era de que fui a la conferencia de retransmisión. Es un festival que va a salir en la ciudad. Fue en la Casa de Turismo. Digo, ya es por parte de este Daniel Aguilar Torres, que estaba el director del festival de retransmisión. Y también estaba ahí David, porque... Digo, el David que todos conocemos, ¿no? David Bravo, que es el de Esperanza de Distribución. Sí, sí, sí. Lo que hicieron fue afianzarse y van a presentar este festival del 4 a 9 de septiembre. Hay cosas interesantes. Van a traer... Digo, quieren como traer esta experiencia que tiene el GIF también, que siempre respeto mucho, que es este... Y el Festival de Cine de Monterrey también, que hace poquito lo tuvo. Que es hablar con los directores de Viva a Mano. O sea, una vez terminada la proyección. De hecho, van a traer al director de... La Muñeca de Tona, que ganó el Ariel la Mejor... Un documental. Ajá, el documental. Un documental muy interesante sobre la relación entre los intelectuales y el poder. Ajá. ¿Ya lo viste? No, no lo alcancé a ver. Estuvo un día... En el periódico El País. En el periódico El País. Y sí lo iba a revisar, pero no tuve la oportunidad ahorita. 30 minutos. Sí, es un mediametraje, al final de cuentas. Pero va a venir el director y vamos a poder platicar. Se toman parte de una fotografía. Se publicó en La Jornada, en los años 90. Donde está Carlos Salinas de Gortari. No, bueno, a los años 80. Está en una reunión, ¿no? Es Carlos Salinas de Gortari cuando era secretario de Programación y Presupuesto. Antes de ser candidato a la presidencia del PRI. Y luego, pues, el presidente más poderoso del final del siglo XX, de la etapa final prista. Pero están junto a él, Carlos Monsiváis, con el anfitrión. También un intelectual, no recuerdo el nombre. Está Benjamín Wong, un periodista. Está Rosario... No, no, está... Elena Puniotowska. Está Héctor Aguilar Camín. Está Miguel Ángel Granados Chapa. Está curioso. No recuerdo si está Krauss o no está Krauss. No, no, creo que no, porque era de otro grupo. ¿Y el documental lo vilifica o qué habla? No, bueno, el documental lo que hace es hablar, en esa foto que se conoció y que fue pública, este... de la relación entre los intelectuales y el poder en México. Y hablan ellos mismos. Osorno, que es el documentalista, el autor, el director. Osorno, no recuerdo el nombre de Osorno, es... No, no tengo mucha atención. Sí, bueno, pues, ha hecho otros documentales. Habla con los sobrevivientes o con cercanos. Por ejemplo, en el caso de Monsiváis habla con Fabricio Mejía, que fue así como uno de sus discípulos, ¿no? Y comenta cómo han sido las relaciones, las becas, cómo el poder copta a los intelectuales, cómo la labor crítica del intelectual frente al Estado. Está agradable, está bien, bien, es un ángulo. Y la muñeca de tono, el título, se lo da una muñeca de cartón. Sí, que está en el fondo de la iglesia. Que es un detalle de decoración de la casa de la que se toman la foto, ¿no? Bueno, pues, vamos a tener oportunidad de revisar ese proyecto. Sí, vale la pena. Y si no me equivoco, ese va a ser... Es que, de hecho, es de lo que estaban hablando en la mañana, porque la mayoría del festival es gratuito. Solo dos, tres funciones sí son de cobro, pero, pues, es un precio bastante aceptable. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser del 4 al 9 de septiembre, en diversas instituciones culturales, incluso en universidades y en cines. Precisamente también es lo que estaba hablando con David, de que dice, bueno, generalmente lo que choca mucho la idea es que cuando haces un evento cultural, dices, vas a cobrar, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que todo sea barato o que sea gratis. Y dicen, no, pero, pues, es que, para empezar, lo que se le va a recibir a los creadores es una cantidad muy minúscula, pero, pues, hay que empezar a generar como este valor, a generar este público y también a que los contenidos que ellos vayan desarrollando tengan viabilidad comercial. Bueno, déjame comentarte que próximamente se va a conocer en México una película que se llama Los Adioses. La directora es Natalia Bristain. Y es la vida, una parte de la vida de la escritora Rosario Castellanos. ¿Y hay casting? Sí, sí. Bueno, aparecen, entre otras, en dos etapas de su vida, porque aparecen en dos etapas de su vida. Una actriz, permíteme un segundo. ¿Te he pedido Tessa? ¿Te ubicas? No me sé nada decirte, verdad. Pedro de Tavira interpreta a Karina Aguidi y Daniel Jiménez Cacho en una etapa. Interpretan a Rosario Castellanos. O sea, la pareja de Rosario Castellanos y el filósofo Ricardo Guerra en su etapa madura. Y más joven es Pedro de Tavira y Tessa. No sé, Tessa, así no más bien su nombre. Yo no la conozco. ¿Y esa tiene producción para desarrollarse el próximo año? Pues mira, ya se estrenó en el Festival de Morelia. ¿Más bien se va a estrenar en el Festival de Morelia? Ganó el premio del público en el Festival de Morelia. ¿Hace cuál del año pasado? Dice una nota del país. Tesala. ¿Conoces esta actriz? ¿Tesala o no? ¿Cómo se llama? Los Adioses. Pero no creo que encuentren mucha información. Se llama Los Adioses. Pero bueno, en cuanto vi la nota del país, me pareció que es una cosa muy interesante. Una mujer muy avanzada para la época, muy feminista, una buena escritora que muere más prematuramente. De hecho, ahorita que recuerdo esto, hay un texto que les voy a mandar a ustedes, pero eso no tiene que ver nada con cine. Es un disco que cumple 20 años, que me parece muy recalcable, que aparte en cuestiones feministas es muy valioso. Que es el único disco que sacó Lauren Hill. Ella era un miembro de The Fuggies. No sé si recuerdas el cover de Killing Me Softly With This Song, de los noventas. ¿Recuerdo la canción? Sí, que hubo un cover y a partir de eso empezó a tener como fama el grupo y todo esto. Y bueno, ya en la semana les mandaré el texto. Pero lo que mencionas así de este tipo de producciones mexicanas y todo eso, también tiene como un poquito de peso. Porque en la mañana te estaba comentando que esta película que salió de Ruiz Palacios, que es Museo, tuvo su estreno formal esta semana, de hecho hoy. Pero la distribución de Cinépolis es tan pésima, y ahorita lo estaba viendo con varios críticos de cine, porque todos estaban juntando, por lo menos el de... aquí no nos llegó la película. Se estaban juntando para ir a ver la película en el Cinemex Uruapan, que es uno de los más alejados. Es Museo, es una película que sale Gael García Bernal. Es una gran película porque toman la anécdota de cuando se metieron al Museo de Antropología e Historia y se robaron las máscaras. Bueno, se robaron muchas piezas. Se robaron varias piezas y a partir de eso hace como una versión no... La máscara de Jade. Ajá, la máscara de Jade y empiezan, de hecho, a deformarla para que no parezca la máscara de Jade y todo eso. ¿Es un thriller? Sí, pero no tanto como verídico. Más bien lo que hace el director ya es buscar como una exploración del personaje como tal, de cómo está tan aburrido y también, precisamente como te mencionaba, así como güeros era como tratar de romantizar estas localizaciones del Distrito Federal, aquí la historia se traslada en Ciudad Satélite y obviamente es como una carta de amor a la propia zona. Es una película que vale mucho la pena, pero pues no llegó aquí, no llegó ni siquiera en el DF y están haciendo como hasta una huelga ahí en Twitter porque sí es muy... Es que es muy ofensivo. Esperamos que hasta de los adiós sí llegue. Nada más decirte que Beristáin es su segunda película, Natalia Beristáin, la primera, es No Quiero Dormir Sola. Una historia sobre el Alzheimer. Una abuela y su nieta de 2013. No más para ubicarnos. Te va a quedar de tarea. Sí, la voy a revisar. Muy bien, Debs. Aquí nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Sí, hoy que estaba muy pobretona la cartelera y todo eso, pero yo creo que la próxima vuelve el ciclo de Bergman y creo que la que toca es el silencio. Entonces, digo, si ya no hay nada bueno en la técnica. ¿Qué día está pasándolo? Creo que también ese es el problema porque son jueves y sábados y domingos, pero nada más un horario y es algo que no aprende Cinemex porque, por ejemplo, esta semana vuelven a estrenar Vaselina. Tigo, ya escribí de ella, no es una película que me fascina, pero voy a ir a verla. Bueno, y las tres funciones, porque es viernes, sábado y domingo, hay dos funciones, o sea, son seis. Son seis proyecciones de Vaselina. Las seis están llenas. Y las seis son en horario de la tarde. Entonces, a la gente sí le interesa ver este tipo de películas, ¿no? Bueno, Vaselina, pues sí. Vaselina es una película que la pongas en un camion, la gente la va a ver. Muy bien. Pero creo que deberían tener este espacio, ¿no? Hay que consultar la cartelera de los interesados en el cine europeo para ver lo de Bergman. Y Vaselina, pues ya no vayan porque ya está lleno. Gracias. ¿Revisaste también la caja que te dije de Bergman, de la del Centenario? No. Eso ya te lo dejo de tarea. Bueno, de acuerdo, eso. Gracias. Yo continúo porque vamos a la mesa, a la mesa de Interlínea. Son las tres. Viene Javier Bravo. Revisamos algunos temas de la semana. No se vaya, quédese con nosotros todavía, si es que puede. Regreso.